Me la paso preguntando que me gusta tanto y no sé desde cuándo Nunca tuve una mujer tan bella, ahora no paro de llamarla a ella Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Déjame ser el capitán que navegando tu piel quede naufragón en tu cuerpo Debes aceptar que si queremos estar siempre tenemos que correr el riesgo El riesgo de que te enamores y no puedas escapar El riesgo de que estés conmigo es que para siempre te quieras quedar Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Me la paso preguntando que me gusta tanto y no sé desde cuándo Nunca tuve una mujer tan bella, ahora no paro de llamarla ella Déjame ser el capitán que navegando tu piel quede naufragón en tu cuerpo Debes aceptar que si queremos estar siempre tenemos que correr el riesgo El riesgo de que te enamores y no puedas escapar El riesgo de que estés conmigo es que para siempre te quieras quedar Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Dime si estás pensando en mí, es que mi amor hacia ti viene más fuerte que un tsunami Confiésate ya, ven y dime si cuando te hago el amor así que sientas lo mismo por en mí Unde Rivera, representando la nueva era Kevin A.D.G. Chan, el genio de Root Boy Micky Lasensas, Mavic, Atlantic Entertainment La nueva era, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!